La gente cada vez está más preocupada y cualquier cosa, cualquier alteración que note en su estado físico general o en su carácter o en su comportamiento, pues les llama la atención y dicen pues vamos a revisarlo. La gente pues cada vez trae más a sus perritos y la muestra es que pues ya nuestro hospital cada vez tiene más demanda. El Hospital Veterinario de Especialidades de la Universidad Nacional Autónoma de México es referencia dentro de la medicina y cirugía para pequeñas especies. Donde se atiende todo tipo de situación de especialidad como puede ser de cardiología, de urología, gastroenterología, ortopedia, neurología, en sí, pues pacientes que llegan aquí pueden llegar con todo tipo de problemas. Hay diferentes médicos en diferentes grados de especialización o de diferente grado de atención que se puede brindar de acuerdo al programa que están recibiendo. Siempre bajo la supervisión de médicos ya especialistas, sí es un hospital de enseñanza, pero se brinda el servicio de primer nivel. Importante mencionar también que la atención la diferenciamos en perros y gatos porque son dos especies completamente diferentes y tenemos áreas de servicio para gatos y áreas de servicio para perros, áreas de hospital para gatos y áreas de hospital para perros. En las áreas de hospitalización tenemos también divididas por diferentes secciones, hospital de infecciosos, hospital de medicina, hospital de terapia intensiva. Con una buena atención y con una responsabilidad adecuada de los propietarios pueden tener a sus perritos sanos garantizando que nunca les van a transmitir ningún problema y que van a tener una larga vida y una larga convivencia con ellos para tener esa reciprocidad en cuanto a cariño que nos dan y cuidados que les brindamos. Con información de Mariana Avilés e imágenes de Enrique Rivera. Notimex